Bueno, seguimos con más información y autoridades en el condado de Weber están alertando a los residentes a que sean cuidadosos, ya que se ha reportado la presencia de dos leones de montaña en la zona de Huntsville. Según los reportes, han sido un par de ejemplares de león de montaña los que se han visto en dos ocasiones cerca de la entrada de Cemetery Point. Oficiales del Departamento de Protección para la Vida Salvaje ya se encuentran a la búsqueda de estos animales para regresarlos a su hábitat, sin embargo, no han tenido ningún éxito. Se pide a los residentes que eviten esta área para descartar cualquier peligro hasta que se encuentren a este par de leones, ya saben.